Otra jornada triste para Cuba en el control epidemiológico. La nación confirma cuatro nuevos fallecidos por la COVID-19. Al expresar su preocupación por el aumento del porciento de letalidad en lo que va de enero, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán, llamó a la población a acudir tempranamente al médico ante el menor síntoma de la enfermedad. Fíjense que se repite la tos, la secreción nasal, a veces es una tos seca, un malestar, a veces diarrea, y realmente el acudir de forma inmediata al médico a veces permite un poco que accionar con más anticipación. Al cierre del día de ayer, 408 nuevos pacientes se diagnosticaron con la enfermedad, 380 autóctonos y 28 importados. La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y Matanzas resultaron las provincias con mayores cifras de contagio. Hay veces que la población me ha preguntado, oye, pero no se le está exigiendo que venga con un PCR negativo. Se está exigiendo y se está controlando. Y no podemos decir, porque también viene la mañana, bueno, a lo mejor es un PCR falso, que lo compraron, pero no, 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 o sea, puede que eso ocurra, pero no es lo más importante porque además se está revisando contra laboratorios que están acreditados. El problema es que es la evolución de la enfermedad. Y en un momento determinado es negativo y después la enfermedad sigue desarrollándose, el periodo de incubación va avanzando y llega un momento en que ya encuentras el virus en el estudio que se hace de las secreciones nasales o la sofaringia como tal. Hasta el momento, 46 cubanos se mantienen en terapia intensiva. Aunque Cuba ya ha anunciado para este año la producción de 100 millones de dosis del candidato vacunal cubano Soberana 02 para la inmunización de su población, el mensaje que se reitera es a la protección de niños, jóvenes y adultos mayores mientras no esté lista la vacuna específica cubana anti-COVID-19. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.